¿Uno? ¿Aquí? No, acá. ¿En la 3? ¿Dónde? ¿Dónde estoy? Dos. ¿En la 2? Ah, sí. Hola, soy el reportero del desierto y me estoy agarrando el sombrero porque me lo huele el aire. Estamos acá, bueno, no les voy a decir dónde, ya descubrieron. Allá al fondo está la trina. Estamos en la trina, municipio de Aramera y Nuevo León. Quiero que me den unos enfoques lentos, lentos, de allá, de allá, lento, de allá para arriba, de arriba para abajo. Aquellos caminos, aquellos cerros. Estamos aquí en la trina, municipio de Aramera y Nuevo León y nos hemos trasladado porque en una ocasión ya estábamos aquí dando afoques, acercamientos y pues en aquella ocasión estaba lloviendo. Estaba lloviendo y no podíamos grabar tan bien como hubiéramos querido. La trina, Nuevo León, está situada pues también a nuestro sur. Vamos a dar unos afoques a este techo. El techo que siempre les presento. Una calle derecha, allá al fondo los cerros. Voy a dar el afoque que iba echando mi camarógrafo, o dando, allá para allá lejos, la carretera. Allá está el cerro de, cerca de La Chona. Pero creo que no. La cámara está de cidilla. En una ocasión nos presentamos a hacer unas tomas de aquí de la trina, pero estaba lloviendo. La lluvia estaba fuerte, fuerte. Inclusive traíamos sombrillas. Aquí hay varios techos. Yo no entiendo por qué. A lo mejor son de las escuelas, de los kinders, de los secundarias. Yo no sé qué hay aquí. Pero aquí estamos en la trina. Y estoy dando afoques. Afoques y acercamientos. Por ejemplo, estamos aquí abajo. Bueno, ahí está la capilla. De este lado de la capilla está una señora. Que se me hace que sí sale. Y si le doy un afoque a los cuates. Solamente que los encuentre, porque no los encuentro. A ver, voy a ponerme listo para ver si los encuentro. No se me pierden. Ahí están. Si dicen hola, sí se están viendo. Porque la cámara está con acercamiento y con zoom. Ahí se ven. ¿Pueden levantar la mano, Panchito? Si se levanta la mano. Ahí están. Aquí está la trina. La trina, municipio de Aramberra y Nuevo León. Voy a dar nada más un afoque lento. Lento. Para que la cámara vaya captando. Vaya grabando. Y como siempre lo he dicho. No quiero hacer estos videos tan largos. Porque luego son fastidiosos. Luego fastidian. De tal manera que quiero que lo vean con gusto. Que lo vean bien. Y que lo disfruten. Quiero que me le den unos afoques así alrededor para allá, para el Cerro de Amaro. Y si quiere hacer, no sé, unos acercamientos y alejamientos. Pero leve, despacio. Muy despacio. Estamos aquí, en la trina. Municipio de Aramberra y Nuevo León. A lo mejor vamos a ir a puentes, pero ya es muy tarde. Creo que no es conveniente. No es conveniente que vayamos. Ya casi va a oscurecer. Y luego la cámara no va a dar los afoques. Ni los acercamientos que yo quisiera. No, solamente nos. No nos va a despedir. Aquí en la trina, sin mi cámara, me afoque esos cedros. En acercamiento no. Hágalo, hágalo normal. Hágalo normal para que, para que los árboles salgan. Salgo. Ya esperaba que me quedaron con los árboles. Sí, sí, sí. Ya, 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 ya. En todo caso, pasé, ya sabía que había jugos. A ver, se grababan a la pared. No, 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 no. Por una foto que tiene un acercamiento con una vista aérea. La trina, pista aérea. Esto es la trina. Esto es lo que querían. Y esto es lo que llevo. Si te das un poco más atrás, mi cámara no la fue. Para que me den el acercamiento que estamos aquí. En la trina. En la trina. Caramera, en Nuevo León. Y se me perdió el sombrero. Para abajo. No lo veo. No lo veo. Bueno, desde acá. Ven más, acá. Me voy a decir acá. Acá, acá, acá. Se me perdió el sombrero. Ojo. Es que se perdió el sombrero. Y quiero que me dé Una foto Desde acá Desde estos hermosos lugares Desde estos parajes Soy Servando Leija Soy el reportero del desierto Su reportero Saludos Gente de fuera